Amigos del internet, ¿qué tal? Los saluda BH23 y les doy la bienvenida a esta mi sección hilando tres palabras. Les cuento que el pasado 14 de febrero todo se volvió color rojo, incluso las nubes mismas adquirieron un color arrebol. Es por eso que me reuní con mi mejor amiga y aunque no pudimos intercambiar un ósculo por esto de la pandemia, pues sí pudimos platicar largo entendido, incluso hasta le conté cuál era mi entelequia para el día de los enamorados. Descuiden, no estoy hablando en doble sentido malo, ya que arrebol se dice cuando las nubes adquieren un color rojo al ser tocadas por los rayos del sol. Un dato curioso al respecto según los científicos es que en nuestro planeta azul podemos admirar atardeceres color rojo y en el planeta Marte, el planeta rojo, pueden admirar atardeceres azules. ¿Entonces en Marte el día de los enamorados se representa con color azul, los corazones azules y se regalan rosas azules? ¿Quién sabe? Mejor continúo contándoles que ósculo es un beso dado con respeto o afecto a modo de saludo, mientras que en telequia se refiere a una persona o cosa perfecta e ideal que solo existe en la imaginación. Cuéntenos en los comentarios, ¿cómo fue que pasaron el día de los enamorados? ¿Recibieron muchísimos ósculos? ¿Cumplieron todas sus entelequias? ¿Disfrutaron del color arrebol de las nubes junto a su amor? No dejen de seguirme en mis redes sociales y de continuar aquí, en Códice Chac. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.